Informar, comunicar y socializar con las comunidades, líderes, gremios y autoridades es una tarea permanente que se lleva a cabo durante la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2. Las socializaciones hacen parte de un programa que nos exige tanto el contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, como todo lo relacionado con licencias ambientales. El tema de informar y de comunicar de manera permanente a las comunidades y a las autoridades municipales acerca del inicio de obra, de los avances de obra, es fundamental para el buen desarrollo del proyecto. Estas socializaciones que se desarrollan en diferentes momentos y escenarios son fundamentales en el proyecto Ruta del Sol Sector 2. La primera de ellas debe ser la socialización de la licencia ambiental que abarca aspectos legales, ambientales y sociales, entre otros. Adicionalmente también tenemos que hacer unas socializaciones de tipo de inicio de obra y como su nombre lo dice, precisamente se hacen estos escenarios con la administración municipal, con comunidades del área de influencia para contarles cuáles van a ser esas actividades muy específicas en su zona que se van a empezar a desarrollar cuando se empiece a construir el proyecto en el área de influencia. Tenga en cuenta que estas socializaciones con las comunidades del área de influencia directa son procesos informativos que buscan generar un relacionamiento bidireccional entre las comunidades y el proyecto, así como la generación de espacios de opinión y de común acuerdo. Esto es un proceso informativo, no es un espacio de concertación como tal, pero sí digamos que la idea es que podamos tener un relacionamiento bidireccional para que ellos puedan hacer, nosotros damos la información y ellos también puedan hacer todas las inquietudes, sugerencias, digamos, para que la actividad se pueda desarrollar de manera adecuada. Es una ventaja que se haga la socialización para que la gente se entere de las bondades de estos proyectos. La socialización es una, digamos, un espacio donde la gente realmente conoce proyectos, la gente se da cuenta, no las promesas, digamos, en palabras inescritas. Recuerde que las convocatorias a las socializaciones con cada una de las comunidades de las zonas de influencia del proyecto Ruta del Sol Sector 2 se realizan a través de las Juntas de Acción Comunal y o de comunicados a la Alcaldía para contar con mayor participación de la población.